Y así quedó el slime verde con dorado. El otro día lo hicimos con solo dorado, pero como no se notaba mucho, lo pusimos fuerte. Y ahora vamos a hacer uno violeta, mezclando azul y rosa. Empezamos. Ponemos plasticola. Acá. Hasta ahí. Luego ponemos a alguien líquido una tapita. Hay que usar guantes porque el área de líquido tiene productos químicos. Ponemos. Mezclamos. Y ahora le vamos a poner. Ponemos el acrílico rosa. Ahí está duro. Mami, ¿me ayudas? Gracias. Y ahora me pones el azul. Y ahora mezclamos. Y como el azul y el rosa se hace violeta, va a quedar violeta la mezcla, aunque lo pueden hacer de cualquier color. Luego, si quieren... No salió conveniente sacarte los guantes si tienen alguna lastimadura en el dedo porque la realidad les puede hacer mal. Yo como no tengo ninguna, me los puedo sacar. Lo agarran y mezclan hasta que esté listo. Y está listo cuando les parezca que esté bien como ese. Y es muy divertido hacerlo porque después puedes jugar y no se te seca. Pero lo que sí, para hacer este slime, necesitan la plasticola, marca, está, está. Me olvidé decirles en el otro video. Bueno, y ahora se los digo. Solo este porque si no, no se queda como un slime. Y el mío ya se quedó, ya se quedó, casi. El mío ya se quedó, este violeta y este verde. Hay que amasarlo bien, bien hasta que esté listo como este. Y luego hay que ponerlo en un platito. Y luego hay que ponerlo en un basto. Hay que ponerlo en la tapa. Agarrar el slime que queda dentro. Como así. Y lo ponen en el tarrito también. Aún no te van a tapas. Hasta botas. Bye.